Bien compañeros, ahora queremos invitar al escenario compañeros, queremos invitar al escenario al señor Néstor Carrizo de los sindicatos químicos compañeros trabajadores, como lo han dicho los compañeros que ya hablaron, hoy no hay mucho para festejar pero si hay un festejo que tenemos que hacer es esta unidad esta unidad y la convicción de llevar la camiseta del trabajador puesta porque hoy quien nos lleva a esta situación ha tenido que recurrir a ponerse un pedazo de cada camiseta para poder ganar una elección y hoy resulta que cuando los problemas de los trabajadores se complican nadie tiene la culpa, parece que el ternero fuera guacho y hoy los trabajadores estamos enfrente a una fábrica cerrada a talón cerró las puertas vamos al Ministerio de Trabajo y nos terminan diciendo que tienen razón los empresarios que está prohibido el paro por solidaridad que no se puede parar que hay que entender la flexibilización laboral una flexibilización laboral que significa ni más ni menos que hacer el trabajo que hacía el compañero que hoy ya no está entonces compañeros como lo decían antes haber creído no es un delito el delito es haber traicionado es haber defraudado y hoy tenemos que tener conciencia que en cada uno de nuestros pueblos en cada una de nuestras ciudades esa falta de responsabilidad esa traición tiene representantes también y hoy tendrán que elegir estar con el pueblo o seguir problemando que este es el cambio que no nos sigan hablando del futuro que nos hablen del presente que nos hablen del trabajo esta es la mejor imagen del golpismo no somos los trabajadores los golpistas yo quisiera preguntarme en esta jornada histórica ¿qué van a pensar o qué van a sentir los funcionarios pertenecientes a este modelo que nos lleva a esto? cuando tenga que ir en los próximos días a percibir su salario un salario que es es el fruto del aporte los impuestos y las tasas que pagan los trabajadores trabajadores que hoy no tienen su trabajo y que seguramente en pocos días más van a ser tildados de varosos de deudores y ninguno siquiera ha pensado que ya no tienen trabajo no tienen futuro nosotros los trabajadores químicos y quien les habla un viejo dirigente o un dirigente viejo como lo quieran interpretar el máximo compromiso hacia los trabajadores químicos y todos los trabajadores si tengo que dejar la vida en esto lo voy a dejar porque así lo hizo el Estado estamos siendo escuchados por los teléfonos están siendo anotados nuestros domicilios yo les digo vengan por nosotros acá estamos no escondemos la cara estamos todos los días en el mismo lugar y caminamos junto a los trabajadores pueden venir por nosotros cuando quieran pero que van a encontrar resistencia la van a encontrar compañeros el general Perón decía hay que tenerle más miedo a las conspiraciones de adentro que la de afuera y hoy hay dirigentes que le están haciendo un traje a medida al presidente de la nación le están organizando como decían los compañeros un día del trabajador alguien que si hay algo que no supo nunca es lo que es trabajar es lo que es sufrir es lo que es concentrarse es lo que es novedor pero siempre tengan presente compañeros que hay en cada lugar y en cada pueblo representantes de esta miseria representantes de este golpismo representantes de esta desocupación que nos azota gracias compañeros ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.